Bienvenidos a Museo Sumaya, estamos en sala 4 del Romanticismo a las vanguardias, es decir, desde mediados del siglo XIX más o menos hasta las primeras décadas del siglo XX. Les voy a hablar de una estupenda pintora de la Belle Époque. ¿Cuándo es la Belle Époque? La Belle Époque es este periodo de paz y de bonanza económica que se da entre la Guerra Franco-Prusiana y el principio de la Primera Guerra Mundial. Es el auge de la burguesía francesa y se abrieron durante esta Belle Époque, se abrieron las posibilidades para que las mujeres se incorporaran a la vida artística de una manera como mucho más consolidada. Ya habían desde antes tenido algunas experiencias en escuelas privadas, pero Virgin de Montpreton fue la primera mujer en ser aceptada en la Academia de las Bellas Artes en Francia. Entonces, ella viene de una familia de pintores. Su padre y su tío fueron algunos de los exponentes más importantes del realismo social, del realismo social que pintaba campesinos en sus faenas cotidianas. Su padre era Jules Breton y su tío Emil Breton. Y con ellos tomó sus primeras incursiones dentro del arte de la pintura. En 1880 se casó con Adrián Dumont, que también era pintor, y se mudaron hacia 1890 a la playa. Entonces, ella empezó a incursionar en este tipo de modelos, que fueron los pescadores y la gente de las playas normandas. Se enamoró de la playa normanda y hizo de los pescadores y sus hijos sus modelos. Una de las características de la pintura de Virgin de Montpreton es que son las mujeres fuertes. Estas mujeres pescadoras, con sus hijos cargándolos, con estos entornos y estos paisajes extraordinarios de la playa normanda. Ahora, vamos a acercarnos a esta pieza y vamos a ver cómo se conjuntan el dibujo realista de su etapa más académica, porque ella empieza siendo una pintura de corte academicista, con la pincelada de corte impresionista, como de toque, una pincelada corta, que se acerca a estos ambientes nebulosos en la playa y sobre todo en el manejo de las olas. La población es Guisant, es una población muy pequeña en la costa de Opalo, y ella y su esposo mandaron construir una villa que ahora además es patrimonio histórico francés, un monumento histórico francés que se llama Tifonium, porque está inspirada en la arquitectura egipcia, es una arquitectura neoegipcia, y desde ahí pintó todas estas obras. Es muy importante la trayectoria de Virgin de Montbretton, porque ella empezó a abrir camino para todas las mujeres. A los 22 años ganó la medalla de oro en la Exposición Universal de Amsterdam en 1883, exhibió su obra en la Exposición Universal en Chicago en 1893, y fue la primera presidenta de la Unión de Mujeres Pintoras y Escultoras, y ejerció este cargo entre 1885 y 1901. Finalmente, en 1897, consiguió, junto con Ellen Pilat, entrar oficialmente en la Escuela de Bellas Artes, y fue de las primeras mujeres educadas en la Escuela de Bellas Artes, en la Escuela Nacional, sin utilizar como las academias particulares de antaño. Es la segunda mujer francesa en ser condecorada con la Legión de Honor, ella la recibió en 1914, solo fue precedida por Rosa Bonner, que fue, curiosamente, también su mentora. Y, bueno, para concluir, tenemos que resaltar simplemente que el dibujo realista y la pincelada impresionista conviven en una obra de belleza serena que rinde homenaje a la cultura marina y a los paisajes de la costa normanda. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.